Saludos, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Visión Criminológica, el podcast oficial del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, que este año 2024 tiene la firme convicción de traerles hasta ustedes, a donde ustedes se encuentren, ya sea en el trabajo, en el vehículo, cuando sale a correr, cuando está con su familia, medidas específicas para no sufrir el empate de la criminalidad, para no sufrir ese tema del riesgo de ser sujeto de algún acto delictivo. Esa es la firme convicción, educarnos entre todos, formalizar la opinión que podamos tener y trasladarle a todas las personas posibles consejos prácticos para poder salir adelante. El día de hoy, quien les habla, Jonathan Prenda Rodríguez, les saluda y estoy en la muy cordial compañía de don Jairo Lara Ríos. Él es miembro de la Comisión Específica de Análisis Criminológico de Seguridad Electrónica del Colegio y nos va a acompañar para poder expresarle a todos ustedes cuál es la importancia, el riesgo, qué significa, qué riesgos tiene el tema del phishing. Usted dirá, ¿y qué significa eso? Pues básicamente es el riesgo de tener algún tipo de robo de información personal a través de mensajes de texto, de WhatsApp, de Internet en general, que ahorita es un gran riesgo que se está dando a nivel nacional e internacional. Jairo, bienvenido a Visión Criminológica. Buenos días, Jonathan. Es un gusto entenderles y pasar un poco de información del conocimiento que se tiene con respecto a esta amenaza que normalmente a nivel internacional es muy mal vista por las situaciones que se dan de robo de información, al igual que nacionalmente hoy lo estamos viendo con esto de la pandemia se ha presentado demasiado. Básicamente es una ingeniería social que se trata de convencer a la persona para que su información sea suministrada a una tercera persona. Es ahí donde ellos con esa información obtienen ya sea contactos de personas allegadas, quizá buscan una información bancaria, tarjetas de créditos, mucha información personal para lograr su objetivo que es el robo de esa información y por ende lograr obtener beneficios económicos, básicamente para ellos, finalizando con una pérdida hacia la persona, la víctima. Jairo, lo que estás contextualizando para iniciar el podcast, infiero que se trata de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, donde un extraño le intenta pedir, por ejemplo, a Jairo, convencerlo de la necesidad que tiene Jairo de darme a mí, una persona extraña, claves, accesos o pins de tarjetas y demás y con esa información, pues ya sea monetizarla de una forma, de ir al cajero, de traer dinero de las cuentas bancarias o de información que al final de cuentas puede extorsionarse a Jairo en este caso, que es el ejemplo, para poder canjearlo por plata y así evitar que esa información salga a la luz pública, se trata de eso. Es correcto, Jonathan. Últimamente estamos viendo muchas estafas, muchas estafas a nivel nacional e internacional. Basándonos en el contexto nacional, esto se está viendo en mensajerías de texto, mensajes de voz, perdón, llamadas, en donde obtienen o buscan convencer a aquella persona para suministrarle datos e información importante. ¿Cómo lo hacen? Bueno, te envían un mensaje de texto, ya sea por WhatsApp, básicamente es la aplicación que hoy se está utilizando mucho. WhatsApp te envían un mensaje de texto en el cual se hacen pasar por una persona allegada previamente robando información y estudiando a la persona o a la víctima. La utilizan de una forma que se gana la confianza, ya sea de esa persona que necesitan obtener ese beneficio, el beneficio económico o robo de información. Ganándose la confianza, posteriormente le van pidiendo datos sensibles para poder lograr el objetivo. Es el famoso phishing, ya sea por medio de mensajes o llamadas telefónicas. Jairo, cuando hablamos de ese tipo de cosas, lo primero que menciona la gente es, no, a mí no me pasa eso, yo no voy a ser tan inocente o tan descuidado de caer en ese tipo de tramas de parte de Lampa. ¿Eso es tan seguro de que todos estamos exentos de caer en la trampa? ¿O ellos son tan hábiles que más bien lo que tenemos que tener es extremo cuidado a ciertas señales para, ya sea, colgar llamadas, dejar de contestar cosas o cómo se puede trabajar eso? Bien, Daniel, vamos a ver, el asunto aquí es la ingeniería social busca convencer a la persona, ganarse esa confianza. Entonces, nadie está exento a que se pueda evitar una estafa. Todos tenemos esa mínima posibilidad de caer en la estafa o en el phishing. Esto, basado en la confianza, ellos te envían un mensaje pensando que es alguien de confianza y suministra la información. Es ahí donde ellos caen o logran obtener esa información para obtener el beneficio económico, ya sea con bancos o robo de información. Inclusive, si es el robo de información personal, como contactos, posteriormente ellos van a contactar más personas de tu círculo. Ellos, por tener la confianza en esa persona, es decir, el delincuente disfrazado, ¿verdad?, de la persona allegada, entonces le pasan la información. Bueno, qué sé yo, estamos viendo o viviendo una situación en donde la persona, vamos a ejemplificarlo, está en carretera, se le daña el vehículo, esto es la parte de que busca lo débil de la persona y le dice, bueno, mira, me encuentro en tal lugar, es decir, en la zona de Guanacaste, muy difícil acceso, pero no tengo dinero, necesito que me prestes dinero para yo devolverte ese dinero posteriormente. La persona le toca en esa parte del alma humana y dice, bueno, yo voy a depositarle, pues depositarle 100 mil, 500 mil colones. Al realizar este depósito ya tú caes en esa estafa, en esa pérdida de dinero, pensando que se lo has enviado a aquella persona que es allegada y que es de confianza tuya. Ese es el sistema de ingeniería social que ellos utilizan. ¿Cuáles son las recomendaciones para no caer en estas tramas, en estos delitos de parte de gente que se hace pasar, ya sea por un funcionario de un banco, por un amigo, de un amigo mío que dice, es que fulano me dijo que te llamara, me podías ayudar con tal cosa, como lo estás explicando. ¿Cuáles son los consejos que ustedes en el colegio de criminólogos dan para no caer en este problema? Bueno, primero, ante todo, ¿verdad? Siempre desconfiar de llamadas en donde te están pidiendo dinero, un beneficio económico. Bueno, ojalá revisar lo que son los números cuando ingresan. Hay algunos que son privados, pero esa es una de las partes principales, si son llamadas, porque primeramente te van a llamar. Posteriormente te dicen, te vamos a enviar un enlace en donde vas a ingresar a la cuenta personal o a la cuenta donde vas a depositar, es ahí donde tienes que, ojalá, las cuentas que tú tienes vinculadas a tu teléfono o tu computador, ponerle o digitar, más que todo sería poner una contraseña, que no sean contraseñas muy fáciles de adivinar o, ¿qué te digo? Las fechas de nacimiento, un ejemplo, que sean 1, 2, 3, 4, 5, sino que sean un poquito complejas para que esas contraseñas no sean reveladas. Por si logran ingresar a tu cuenta personal, tengan un doble factor en donde ellos ya no puedan ingresar. Esa es una de las partes fundamentales, ¿verdad? Lo otro sería que si te envían un correo o un mensaje, nunca ingresar, desconfía siempre. Más cuando te están pidiendo dinero, ¿verdad? Desconfía siempre y no ingresa. Corta la llamada o elimina ese mensaje. De hecho, prácticamente el punto inicial es, no conteste números que usted no conoce y si lo llega a hacer porque está enmascarado de parte del AMPA que logra enmascarar su número original con el número de una institución o de una amistad, cuando detecta estos elementos que está diciendo es simplemente corta la llamada y no siga dándole rienda suelta para que no tenga un tiempo de convencerlo. Exacto, sí. Ellos, a lo que ya recalcamos más de una vez, buscan ganarse la confianza. Si tú das desde un inicio esa oportunidad, lógicamente ellos van a lograr el cometido. Son personas muy, muy completas en ese sistema de engaño que, como te dije, no hay persona que pueda salvarse de una estafa, por muy preparada que sea, por mucho conocimiento de ciberseguridad, ya ellos ingresando a tus cuentos ya no hay nada que lo pueda parar. Es muy difícil tramitar, hacer todo el trámite de denuncia y el procedimiento no va a parar. Posteriormente quizá la investigación pueda llegar a su punto final, pero se dura mucho tiempo. El dinero siempre se va a perder o la información siempre se va a perder. Y buscan extorsionar a las personas, a tus amigos para obtener beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo primero es no contestar llamadas, no ingresar a enlaces, utilizar doble factor en tus cuentas, en tus aplicaciones, para que ellos no tengan ese acceso. Perfecto, Jairo. Muchísimas gracias por ser parte de la primera edición del podcast de Visión Criminológica del 2024. A la orden, Jonathan. Es un gusto para mí y extenderle un abrazo a lo que es el Colegio de Criminólogos y a la ciudadanía que esté pendiente. Hoy en día estamos en una situación increíblemente dura con respecto a las estafas. Es una gran cantidad de estafas que se ven hoy en día, denuncias que los mismos bancos no pueden parar. Entonces la recomendación mía final es que no contesten llamadas, no ingresen a enlaces. Si desconfías, busca a una persona que tenga un cierto conocimiento, denuncia. Es lo más recomendable para no caer en estas estafas. Perfecto. Así ya lo han escuchado de parte del experto del Colegio de Profesionales en Criminología, Jairo Lara, desde Ciudad Quesada, directamente para todos ustedes, en donde quiera que se encuentren, dentro o fuera de nuestro país. La próxima semana, un nuevo podcast de Visión Criminológica. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.